Muy bien, y seguimos aquí en Mi Parque, tu casa, y qué rico que tenemos este espacio, no solamente para las personas, sino para las mascotas. Hemos hablado acá de la acupuntura, para qué sirve en las personas. Esto es posible también en nuestros peludos. Por eso invitamos a una médica veterinaria, ella es Mariana Serna Ardila. Mariana, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Qué rico que estás acá para hablarnos de esto. Juan Pablo, te digo que le tiene favor. O mentira, le tenía. Ya no, porque ya lo probó, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, ya la acupuntura. Nos arriesgamos y se vivió la experiencia, pero no resultó ser tan traumática como yo me imaginaba. Antes terminó siendo, por así decirlo, deliciosa, curiosa. Claro que sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manuela, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, la acupuntura en nuestras mascotas también se utiliza. De hecho, no solamente para manejar problemas del dolor, sino también problemas metabólicos, problemas dermatológicos, que con agujitas en ciertos acupuntos, según, pues, como el órgano que se quiera tratar. Entonces, se pone la agujita, son agujas finas que generalmente no generan dolor. Y muchas mascotas son muy perceptibles, pues, como al momento de ponerle esta terapia. ¿Nos acompaña? Tony Alexander. Tony Alexander, hola, Tony Alexander, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a mi parque, tu casa, preciosura. Vean esta cara tan hermosa. Y Tony va a ser nuestro modelo el día de hoy. La mamá está al frente, entonces, por eso está un poquito así ansioso. Pero nada, vamos aquí a que seas ese invitado especial. Yo me voy a estar aquí en el piso con Tony. Muy bien, entonces, Juanpa, imagínese, acupuntura para las mascotas. No, espectacular. Y a mí me surge una inquietud, Mariana, con respecto, pues, a ese tema, porque uno lo maneja. O sea, uno dice, bueno, yo me tengo que quedar quieto, hágale, y me concentro, y eso. Pero, ¿cómo hacer, entonces, con nuestras mascotas, viendo que hay algunas muy inquietas, que se mueven, que brincan, que corren, eso, ¿no tiene alguna complicación de pronto con la bujita? Bueno, Juanpa, no, sí, hay algunas mascotas que no son como tan perceptibles, pues, como al procedimiento. Sin embargo, lo que tratamos de hacer dentro de la terapia, pues, de acupuntura, cuando los animales no están, pues, como tranquilos, tratamos como de hacer unos procesos de reiki, como para que ellos estén un poco más tranquilos, darle su tiempo, realmente tomamos el tiempo que la mascota requiera, para poder tenerlos en una, como en un plano tranquilo. En un estado de poder hacer, entonces, el procedimiento. Jugamos con las galletitas, porque hay algunos que con galletitas no sienten la punción, que por sí no se siente mucho, y ya luego que estén más calmaditos, pues, hacemos el procedimiento. Con los que no se dejan, pues, como hacer la acupuntura, ya tenemos otras alternativas que pueden ser un poquito más fáciles sin tener que generar como esa reactividad en ellos. Muy bien, ya que hablas de la punzada, pues, yo la podría describir como si se hubiera roto como una primera capita de piel, pic, así. Exacto. Que todavía no llega como a un nivel donde uno diga, ay, como una inyección, por ejemplo, o algo. No, es como si se rompiera una capita de piel, como que no es cierto. Uno la siente, pero no duele. Además de que es una, la aguja de acupuntura se caracteriza por ser una aguja fina. No es como la aguja de los calibres de las heringas, pues, normales, sino que es un calibre realmente muy delgado y no genera, pues, dolor al momento de la punción. Mariana, ¿a partir de qué edad se podría empezar a trabajar la acupuntura con las mascotas? Desde cachorros no hay ningún problema. Sí, porque realmente, como les decía ahorita, la acupuntura no solamente es para manejar el dolor, sino que con esto también se pueden trabajar problemas de comportamiento, se pueden tratar problemas de ansiedad, se pueden tratar problemas dermatológicos, incluso convulsiones. Entonces, pues, con eso no habría ningún problema en cuanto a la edad. ¿Hacemos la prueba? Hagamos la prueba. Y mostramos. ¿Listo? Hagamos la prueba y mostremos en el caso de Tony Alexander. Vamos a hacer la prueba para controlar, para generar una analgesia, controlar el dolor en el tren posterior. ¿Por qué? Porque él sí tiene un dolorcito en la columna que va hacia la parte lumbar, que por medio de las agujitas, en ciertos puntos específicos, vamos a lograr controlar el dolor en la parte posterior. Perfecto. Muy bien. ¿Te ayudo? Entonces, ¿tú le vas a dar galletita? ¿Otoño? Ah, me tocó la mejor parte. Tony Alexander. Tony Alexander. Muy bien, Tony, mira, mira acá. Oye, mira, mira, mira. Huele acá. Muy bien, gordo. Huele acá. Mira que te van a dar galletas. Siéntate, siéntate ahí. Ay, qué rico. Nos vamos a sentar, Tony Alexander. No pasa nada. Ay, sí. Ven. Ven. Mírame acá. Mírame. Entonces, realmente, Tony Alexander presenta dolor en esta zona de la parte posterior. Entonces, hay ciertos puntos que vamos a trabajar para la parte posterior. Ya está la primera agujita. Ellas generalmente se quedan entre 10 y 20 minuticos. Ok, perfecto. ¿Cuál es la idea de la acupuntura? Realmente, la acupuntura lo que busca es nivelar los meridianos. Los meridianos son como unas carreteras que llevan energía y cuando la energía está estancada, lo que hacen las agujitas es que hacen que esa energía pueda fluir completamente por la columna. Entonces, al nivelar toda la parte de la energía, se empieza a generar como ese liberamiento energético y ahí es donde se genera la analgesia. Ok. Mire que en ningún momento Tony ha hecho... ¿Ya? ¿Ya? No pasa nada. No, y es que tenemos... No, Tony. Mira, está, mi amor. En ningún momento él ha reaccionado presentando dolor. Ay, me está doliendo. Pues la verdad es que se camuflan las agujitas pues con el pelaje del... Mira, 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 mira acá. Pero entonces hay ciertos puntos específicos que he hecho en la acupuntura. Ya, mi amor. Lo bonito de la acupuntura es que los órganos tienen mucho que ver con todo lo que se ve en la parte exterior y en la parte emocional. Entonces, por ejemplo, si Tony está sufriendo de la parte ósea, ¿qué tenemos que empezar a tratar con la acupuntura? Por ejemplo, la parte del riñón. Porque la parte del riñón en la acupuntura tiene mucha asociación con la parte ósea. Entonces, ahí es donde se empiezan a tratar pues como todas estas patologías. Mírala acá, mira otra galleta acá. Mírala, mírala acá. Mariana, ¿y la agujita entonces debe permanecer en nuestro paciente de 12 a 20 minutos? De 10 a 20 minutos aproximadamente. ¿Y él cuándo presentaría entonces como la mejoría? ¿En ese mismo lapso de tiempo ya él empieza a sentir que se ha fogo? Incluso hay momentos en los que luego de hacer una terapia puede que queden con más dolor. Como puede que queden con más dolor y a los días se empiece a ver el efecto, puede que en el mismo momento se vea un efecto analgésico. Oye, pero te cuento. Hay que prepararlos de alguna manera antes de un tratamiento de acupuntura. Lo que nosotros hacemos sí es como te digo, como ese proceso de reiki que es como entrar en un plano meditativo. Pero digamos, a lo que yo le entiendo, Juanpa, es que si yo voy a llevar la mascota o tú vienes a la casa, hay una preparación previa, tanto cuidador, papá, mamá. Siempre, siempre, siempre a los propietarios les pedimos que les cuenten qué les vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ellos todos lo entienden. Entonces es supremamente importante que nosotros como propietarios les contemos a las mascotas, ahorita viene el veterinario, te van a hacer una terapia para que mejore su dolor o el cuadro clínico que presente el paciente. Y ellos lo entienden, realmente ellos lo entienden. Es la única preparación que nosotros pedimos de resto. De resto puede llegar comido, haber tomado agüita, o incluso si está medicado y está haciendo algún tratamiento, ¿también puede consumirlo? No hay ningún problema, no hay ningún problema por eso. Les voy a decir que Tony Alexander es un paciente muy juicioso. Muy juicioso. Porque les confieso que nosotros tratamos de hacerle esto a Buda porque ustedes saben que tiene la energía disparada. Y terminé yo creo yo con las aguas a ver si me calmaba porque en serio. Y tienen, porque es un cachorro, siete meses, pues también eso influye pues mucho. Tengo una pregunta, aquellos perritos que tienen alguna patología, cáncer, alguna dolencia, ¿cómo les interviene la parte de la acupuntura? ¿Cómo les ayuda? Se puede realizar, incluso dentro de las medicinas chinas, la acupuntura podría ayudar a controlar dolores en caso tal de que el proceso oncológico esté generando dolores, dependiendo del órgano que esté afectado. Que es lo bonito de la acupuntura, que integramos todo el ser. Entonces, si él por ejemplo tiene un cáncer cutáneo de piel, vamos a tratar todo lo que esté afectando la piel, pero también vamos a tratar los órganos en conjunto. Porque realmente de eso se trata, tratar el ser, no solamente porque nos presente un problema cutáneo, no vamos a tratar la parte pues orgánica. Entonces, sería tratar como todo y en la parte oncológica que tú me estabas diciendo. Sí. La parte de acupuntura sirve perfectamente, pero la nutriterapia, que también hace parte de la medicina china, nos ayuda mucho porque según el paciente, así como en los humanos, si tú tienes un proceso de cáncer, la alimentación debe cambiar. Entonces, en ellos la recomendación sería hacer un plan de nutriterapia para que de esta forma logremos como calmar un poquito los síntomas, si hay síntomas presentes y poderlo controlar si no se decide hacer pues como un proceso químico. Muy bien, Mariana, para retirar las agujas en el momento que sea ya necesario, ¿se hace en cualquier orden y se hace normalito o hay alguna forma especial? No, no hay ningún orden realmente. Se quitan sin ningún problema. Lo que sí siempre tenemos en cuenta es cuántas agujas se ponen en el cuerpo para que de pronto no vayan a quedar. ¿Se quedará alguna por ahí mezclada entre el pelaje? Se quedará alguna mezclada, sí. ¿Se las retiramos ya? Sí. ¿Se las podemos retirar ya porque igual... El tiempo en televisión. No pasa nada. Tony, felicitaciones. ¿Le quito yo esta? Dale, por favor. Súper. Muchísimas gracias. ¿Y aquí no tenía el lateral? No, le puse el lateral al lado de allá. Alicia, ya que tenemos a Tony aquí, ¿ustedes saben cómo se dice perro en ruso? Ay, no. ¿Con qué va a salir? No, sí, o sea, es que pensando en los perros como que me puse a pensar y a reflexionar. ¿Cómo se dice perro en ruso? Ustedes lo saben. Se dice... ¿Cómo la vieron? Yo me salgo solito. Qué vergüenza. Ella tan linda, la invitada se ría así como que... ¿Cómo que hay, nos veímos o no? Claro. Muy bien. Después de ese chascarrillo que llaman. Muy bien. Una pregunta. Para estos perros que sufren... Voy para arriba. Para estas mascotas que sufren con el tema de la alimentación, se suben de peso porque tenemos algunos cuidadores que no controlan muy bien el tema de cuánto alimento le damos, qué tipo de alimento. Conocer a las mascotas. Entonces, vuelvo y reitero, digamos, el caso de Buda. Buda es un perrito que el cuido le cae supremamente mal. O sea, yo creo que salió celíaco. O sea, el gluten y él no la van, su estómago no la van, entonces listo, buscar esas opciones. Pero uno lo tiene que identificar, tiene que reconocer varios factores. ¿La acupuntura por allí también podría colaborar? Totalmente. La acupuntura, como te decía, ayuda en procesos digestivos, ayuda en procesos dermatológicos. Ayudaría perfecto acompañado de la terapia de nutriterapia, que en este caso también hace parte de las medicinas chinas. Pero nos ayudaría más como a precisión a manejar el tema digestivo del paciente. Porque no a todos les caen bien las croquetas. Entonces, sí, entre mejor, o sea, entre más de una dieta natural en ellos, eso sí, balanceada por un médico veterinario especialista, bien sabe, en nutriterapia, si es medicina china, o en nutrición, si es el caso de un médico tradicional. Pero sí es ideal, si vemos, por ejemplo, signos que podamos ver en un paciente que no le caiga bien el alimento, que tenga vómitos luego de consumir el alimento, que tenga flatulencias constantemente. No es normal, y en los bulldogs se ve muchísimo. Pero entonces hay que empezar a mirar ese tipo de cosas, porque muchas veces no es que la raza sea simplemente flatulenta, sino que muchas veces el alimento no es el indicado. Por más que diga concentrado para perros, no puede que no sea el indicado. ¿Me deje y hago otra preguntita? Claro que sí, adelante. El tema de la energía, porque finalmente aquí estamos moviendo energía, la energía de nosotros, de esos cuidadores, de esos papá, mamá, de este peludo de cuatro patas, háblese de gato, de perro, de cualquier mascota que tengamos en casa, ¿cómo influye en ellos? Manuela, demasiado, no te imaginas, mira que, de hecho, muchos de los pacientes que nosotros manejamos, vamos y hacemos la adoración completa y nos damos cuenta, por ejemplo, muchos de los dolores en ellos son somatizados del propietario. Entonces vamos y miramos y el paciente presenta un dolor, bien sea en el tren anterior, pues o sea, en las paticas, en la cabeza, inclusive enfermedades metabólicas que el propietario tiene, que el tenedor responsable tiene, y va uno y mira en la mascota y también lo presenta. La energía en nosotros es muy, muy transmisible a ellos, además porque ellos son, o sea, ellos son muy energéticos, ellos drenan energías y en los gatos ni se diga. Entonces, para eso nosotros también manejamos, por ejemplo, lo que es la gemoterapia, que son piedritas que uno utiliza según la energía del paciente y según como el requerimiento energético que tenga, bien sea para nivelarlo, para balancearlo o para bajar ciertas cosas que de pronto estén altas. Es que los gatos son garropuntudistas, no es que ellos entierran las garritas en todos lados y ellos le hacen a uno esa terapia. Mariana, yo y mi chiste, Mariana, ¿hay alguna situación, circunstancia, condición del perruno o gatuno en la que no se les puede hacer la acupuntura? Bueno, realmente no hay contraindicaciones para esto, pues se puede hacer en cualquier situación. Ahora, ¿de qué va a depender? Que la mascota lo acepte pues de una forma ideal, ¿cierto? Porque si no, hay más terapias con las que se pueden ayudar de forma complementaria sin que tenga que ser acupuntura y que puedan hacer, por ejemplo, la misma función de la acupuntura, que en este caso podría ser la moxibusión, que es más o menos la técnica de la acupuntura, solo que no es con agujitas, sino que es con un carbón o con un cigarrillo, por así decirlo, de Artemisa. Artemisa es la planta que contiene, ¿cierto? Entonces, en ciertos acupuntos también se maneja el calorcito por determinado tiempo según el órgano que no quiera morir. Me impresiona porque yo toda la moxibusión, o sea, la hemoterapia, todos me los he realizado y yo soy como que en serio también se puede para las mascotas. Y me parece lo que dijiste muy interesante porque cuando yo tuve el proceso de la enfermedad, Olivia Elena, mi gata, que era la gata que yo tenía en ese momento, mi única mascota, empezó a absorber la enfermedad. Mi enfermedad era en la piel y ella empezó a tener un tema autoinmune en la piel y ella se fue hospitalizada y aislada a la clínica, ¿cierto? Y yo al mismo tiempo estaba con el tema de piel hospitalizada y aislada por el tema del trasplante. Entonces yo cada vez que hacíamos las videollamadas hice el ejercicio que tú ahorita pusiste y fue, le empecé a conversar. Olivia, aquí ninguna se tiene que morir, aquí ninguna tiene que absorber la enfermedad de la otra, juntas vamos a salir adelante y necesito que te recuperes. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba a la gatica, pero me impresionó que en el mismo diagnóstico llevábamos un proceso muy similar. Total, total. O sea, era impresionante eso, entonces realmente la energía ellos sí la absorben. O sea, yo les puedo dar pues en serio experiencia de eso porque sí, sí pasa eso. Si yo no quiero que pase, o sea, si yo quiero prevenir porque ya sé que voy a tener una situación o murió alguien o rompí con alguien, entonces voy a estar, entrar en un estado de duelo. Y yo no quiero que mi mascota pues absorba eso, aunque finalmente ellos también llegan, vienen a este mundo a ayudarnos con estos procesos. ¿Qué podemos hacer? Manu, bueno, en este caso realmente ellos tienen un fin con nosotros, ¿cierto? Ese fin energético siempre va a estar, entonces decirle no te enfermes porque no quiero que te enfermes no es lo ideal porque realmente ellos sí tienen esa función de ser sanadores, de ser energéticos y de drenar y a eso vienen, a drenar. ¿Qué sí podemos hacer con ellos? Entonces, hablarles, contarles el proceso, terminé con mi pareja, tengo un duelo, no tiene por qué afectarte a ti, lo que tengas que drenar, hazlo, pero yo te voy a ayudar. ¿Y cómo les podemos ayudar en este caso? Por ejemplo, con lo que te digo de los cristales. Y hablarles, o sea, siempre, siempre hablarles. Muchos senadores piensan que hablarles es como que, pues, él no me entiende y realmente ellos lo entienden todo. ¿Tú me entiendes, mi amor? Todo, absolutamente todo. Don Alexander, ¿tú me entiendes? ¿Tú te quieres ir ya para donde la mamá, cierto? Ay, esas nalgas tan hermosas. Tony, muchas gracias. Sí. Mariana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. ¿Redes sociales? Redes sociales, arroba, bet, guión bajo, shen, con h. ¿Y tienes número? Sí, claro que sí. El número es 316-345-0974. Nos hablan por WhatsApp, cualquier inquietud que tengan, ahí vamos a estar para respondérselo. Muchas gracias por la invitación a ti, Manu. A ti, Mariana. Y un mensaje cortico, final, así, con respecto a este tema para nuestros televidentes. Bueno, un mensaje cortico es que estemos muy pendientes de nuestras mascotas, porque el hecho de que nuestra mascota no esté coja o esté presentando alguna normalidad en la marcha, quiere decir que de pronto el animal no tenga dolor, porque muchas veces nosotros estamos caminando normal, pero nos está doliendo la espalda. Entonces, no porque ellos no estén presentando esta alteración musculoesquelética, quiere decir que no tengan dolor. Entonces, es como estar pendientes de las mascotas, evaluarlos, tocarles la columna. O sea, generalmente ellos no deberían de presentar ninguna reacción al momento de tocarlos. Si hay alguna reacción, muchas veces el relamerse no es tanto porque les guste, sino porque de pronto están queriendo decir, ahí hay dolor. Sí, ahí no. Ahí no. O que ponen la nalguita porque uno cree que les gusta. A veces no. A veces puede ser que haya dolor. Entonces, hay que estar muy pendiente de ese tipo de reflejos para que, ante cualquier inquietud, puedan consultar con el médico de confianza o con nosotras si desean. Perfecto. O de una, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Tony Alexander, te portaste muy juicioso, muy lindo, mi amor. Te vas a merecer una galleta por parte de mi amor. Todas las galletas que se comieron son mías. De mi preparación.